Sigue siendo un festival abierto en el que pasan muchas cosas y donde tampoco hay un sonido definido ni una forma de acercarse a la electrónica muy delimitada. Voy a intentar explicar cuál es esta profesión, en qué consiste, cuáles son los mecanismos que intervienen en la sátira gráfica, también explicar cuál es su función dentro del periódico. Reconozco que me gustan más los documentales que tienen vocación de tal y las ficciones que tienen vocación de tal. Los híbridos, la verdad es que hay excepciones que me gustan, pero son excepciones.